¿Cómo te llamas? Adamaris ¿De dónde vienes Adamaris? ¿De dónde vienes? De Brasil, Chagas ¿Y qué vas a hacer aquí en el Olímpico? ¿Vas a concursar? ¿Sobre qué tema? Sobre Selena ¿Y tú eres? ¿Por qué te gustaba Selena? Porque me invita a Selena y somos súper fanes de ella ¿Y vas a ganar? Hola después, ahorita nos vemos Gracias ¿Tú me dices cuando estés lista? Ya ¿Cómo te llamas? Kay López ¿De dónde vienes Kay López? De Florida, Texas ¿Y aquí en el Olímpico qué vas a hacer? Estoy para participar en un formoso de Selena ¿Vas a ganar? Sí ¿Qué sabes hacer? Bailar ¿Ahorita te vamos a ver? Gracias ¿Usted invita a Selena? Ah, sí, así es ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya muchos años Ahorita ya no, pero hace muchos años la estuve invitando ¿Por qué es entre... ¿A quién enseñó a...? A mis dos sobrinas ¿Las dos sobrinas tenían movimiento muy cadencioso, muy propio de un artista? Pues, lo que van viendo poco a poquito, les estuve enseñando un poquito de lo que yo sabía hacer Muy bien, ¿Su nombre es...? El Yuriyama Daxal Gracias De aquí de Matamora Gracias Revista Vertical Periodismo que va a fondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!